Cuatro personas fueron capturadas por la Policía Valle ante el delito de doble homicidio y tres tentativas de homicidio realizadas en Tuluá. Los capturados tenían orden de captura vigente por deserción, otros formaban parte de la estructura delictiva El Indio de Daguas y un tercero fue miembro de la Policía Nacional. En el marco del plan Choque, la Policía Nacional, en el trabajo articulado que viene realizando con la Fiscalía General de la Nación y el CTI, logra la captura de cuatro personas en flagrancia. Todo esto gracias a un proceso investigativo y de seguimiento que se venía manejando. De esta manera se logran capturar cuatro personas, se incauta un arma de fuego, una pistola Pietro Bereta. Llama la atención que la munición que contenía esta pistola, los cartuchos tenían cianuro. Esto es una situación inusual y atípica y llama bastante la atención. Un fiscal especializado en brigadas de homicidio formuló a los cuatro capturados por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Fueron judicializados por varios delitos, estamos hablando de concierto para delinquir, homicidio agravado y porte ilegal de armas. Asimismo tenían un amplio prontuario delictivo, antecedentes también por este mismo delito de concierto para delinquir, lesiones culposas. Indicar además que tuvieron participación directa en seis homicidios, tres de ellos en el grado de tentativa, tres de ellos consumados. Podemos resaltar donde se generan dos homicidios en un atentado que se le generó al señor Arturo Herrera, conocido como Bananas, en el municipio de Tuluá. Este año, recientemente, estas personas pretendían también cometer una actividad ilícita y de esta manera fueron capturados, dejados a disposición por estos graves hechos. El coronel Javier Navarro Ortiz, comandante del departamento Policía Valle, empatizó en la importancia de la captura de uno de ellos, quien estaba vinculado a la estructura delictiva, el indio de Dagua. Y, por supuesto, les dieron la medida de aseguramiento intramural, conocido como Cacheca. Estuvo vinculado en su momento como miembro de la banda del indio William y se le vinculó en su momento a su participación en la masacre de Jamundi, hecho sucedido desde el año 2016. Los cuatro imputados deben cumplir la medida de aseguramiento en los establecimientos carcelarios de Cali y Guadalajara de Buga.